Llamó la atención que, no sé si suele viajar el productor o no. Sí, suele. Marín. Que Marín no estuviera allá. Aparentemente lo que me habría llegado a mí, que tampoco habría ido un productor de allá. Que fue con Polino y con los asistentes de Fátima. ¿Viste? No sé. Faltaba gente. Una chica. Faltaba gente. A mí me llega también información de gente que vio el show, o habría visto, y que, gente de público, estoy hablando, que también hubo una serie de problemas con el sonido, con la coreografía de los bailarines, que una chica se cayó con un truco. ¡Por qué madre, no soy! Vos viste cuando son estos espectáculos, lo vimos en el Lunapar, Polino la verdad que se pone... El espectáculo al hombro. El espectáculo al hombro, y la verdad se lo rema. Acá me dicen que habría pasado lo mismo, que Polino le remó mucho el espectáculo, esas fallas que te digo, que pueden pasar. No sé si faltó ensayo o qué pasó. No, yo te cuento. ¿Sabés lo que sucede en general cuando...? Esto no es un hotel, no es una sala de teatro. Las salas de teatro están como más acondicionadas, en general. Claro, más equipadas. Porque tienen que equipar la consola, todo funciona. Acá tenés que armar todo de cero, porque en general es un hotel que no tiene absolutamente... Claro. ...es una caja. Entonces, seguramente que quizás los problemas tienen que ver con la cosa técnica, que el ajustar y todo eso, y sobre todo si hubo un solo día, no habrán pasado... Habrán pichuleado en la contratación de sonidos. Porque yo no sé si ese salón se hace... Es un salón de eventos. De eventos. De fiesta. No podés hacer una conferencia o una obra. Para hacer eso hay que montarte una escultura. ¿Por qué no fue un teatro? No, no sé. El metro allá es espectacular. Hay que llenarlo. No, no sé, no sé, no sé. Yo no sé eso. Pero sé que... Ya empezó... Bueno, el viaje ya lo vieron raro. Estaba ya mal parido de entrada. Yo no sé, creo que ella... La nota que hizo acá con Lajos la semana pasada con Pardo, que es otro productor, ya me parece que ahí eso no le habría gustado mucho a Marín. Para mí, ¿eh? No es información esto. Es que ella va a ir con Pardo en Belano a Carlos Paz. Claro. Ya en esa nota que le hizo la semana pasada a Lajos, hubo un inconveniente. ¿Qué pasó? ¿En la nota? Cuando Lajos le pregunta sobre Yushito. El romance de Yushito con Milay. Claro, que eso se lo preguntó en la nota y sale todo bien. Ella en la nota hace una mujer superada. Pero le cambia la cara igual, ¿eh? ¿No viste que...? Esto le cambia. Y cambia porque yo dije que le tenía algo en la cara que era... Cuando termina la nota, tuvieron un problema. Lajos tuvo un problema impresionante porque ella le dice, y Pardo le dice, ¿qué me tenés que preguntar de Yushito, de Amalia? Se enojó. ¿Y cómo le voy a preguntar? No le gustó. ¿No le gustó? Pero es periodista, Pablo Lajos. Obvio. Y para qué me preguntás de eso. Bueno, en realidad es lógico que le pregunten. Obviamente vas a hacer tema. Esto, bueno. Ella se abre y se contesta sola y se pone a llorar. Ah, no. ¿Le levanta la voz a Pablo? Le levanta la voz a Pablo. Pablo la ubica. Le dice, bueno, ¿eh? Y le dice, y creo que Pardo también. No sé eso. Pero ella se pone a llorar. ¿Entendés? O sea, que no está bien. Sí, sí, sí. Eso por un lado. Emocionalmente. Emocionalmente no está bien. O le molesta mucho el tema de la nueva relación. Eso es entendible. Bueno. Sí, pero los periodistas le van a preguntar. Obvio. Así como ella en el verano lo utilizó. Pero fuiste la vivencia de un presidente. ¿Cómo no te van a preguntar? Le van a seguir preguntando. Contame. ¿La llamada de Mirey cuándo fue? Claro. En el viaje. Cuando está viajando para Uruguay, dicen que la habría llamado. Fin de semana negro. La habría llamado y le habría dicho que, por favor, no le imitara más. ¿Mi ley en persona le llama? Yo tengo entendido que sí. ¿Y el contacto? Yo tengo entendido que sí. Viste que mi ley supuestamente es muy cercano con las nobles. Tenés relación. Claro. Tenés relación. Pero y la... Laura, la verdad. No sé. Yo creo, deduzco, no fue en buenos términos. Pero vamos a ponerle que sí. Y el viva la libertad que me pido por favor. Te pido por favor no me hagas más. ¿Por qué te pediría que no? ¿Por qué? No sé. ¿Le molesta a Chuchito? Ah. No sé. No sé. Puede ser, ¿eh? No sé. O no quiere generar más. Ya viene mal. Porque para mí, ella, yo no sé si no se deja asesorar, está mal asesorada o qué. A mí me han dicho que no se deja asesorar. Ah. Porque ella, cuando... La última vez que mi ley va al Colón con Amalia, con Chuchito, ella, ¿recuerdan que subió una foto con Scaloni? Una foto de Scaloni. Sí. Que nadie entendía nada. Ah, sí. ¿Qué pasa? Hace un sketch después, raro. ¿Qué es el sketch? Hace un sketch con Scaloni que después tiene que dar explicaciones de por qué sube esta foto de Scaloni. Era como Susana. Como Susana. Hace algo raro así. Bueno, rarísimo. Esta mujer me parece que ya está viviendo todos los procesos de su misma cabeza. No, pero el tema es, quiso hacer la gran Wanda. Y le salió mal. Mr. Mysterio. Ah, hacerla. Hacer, ay. Viste, Wanda cuando se fue a Arabia, ¿dónde era? Que se fue con un jugador. El Morocho. Con el compañero. Sí, sí, sí. A Dubai no era un lugar así era. Bueno, una onda sí. Pero a Wanda le salió bien. A Wanda le salió bien. ¿Dónde le sale mal a Fátima? Aparentemente me llegó que le habría llamado la mujer Scaloni. ¡No! Y le habría dicho, ya sos grande, para hacerte la bebota. ¿Pero qué puso? No, para que tengo que tomar agua. La foto era nada. La foto era Scaloni. No sé. No se entendía que era. Dando a entender que era el marido de Scaloni. Claro, porque él era casado hace mucho. Que te cachondeaban. Nadie. De hecho, nadie le hablaba a Scaloni, chicos. Que tenía una fantasía con Scaloni. Sí, sí, esa era la idea de la foto. Por eso... Bueno, ¿qué le cuenta Tauro de la mujer? Por el bulto de Scaloni. No. Era una foto de él, no sé si era el bulto. No. Eso está delirando. Claro, es verdad lo que dice. No, porque... Ya es un montón, ¿eh? No, chicos, ganó la... Ganamos la copa, por favor. No, fue viral el tema. Fue viral, como que lo gastaban a Scaloni por el bulto. Lo comparaban con el muñeco. Por eso, digo, a lo mejor fue por eso. No lo sé. Ah, no, no. ¿Sabés qué? ¿Dónde salió? De hecho, muchos portales levantaron las fotos de Scaloni. Hay mucho todo. Muchos portales levantaron las fotos de Scaloni, pero nadie entendió qué quiso decir Fátima. Que fue justo... Yo no sabía que fue el mismo día del Colón. Fue poner a las horas. Fue esa semana. Y lo que pasa es que vos imaginate Fátima en la casa. Lo mismo, porque ella la llevó al Colón también. Claro. ¿Entendés? Yo lo que te digo, yo el otro día... Pero que contrate a alguien de prensa que se lo haga bien. O sea, que haga la... A Jordi, como le hizo a Wanda lo de yo. A ver, hoy hablé con Fátima, porque a ver, a mí me llevó la misma información con respecto a lo que cuenta Tauro de Uruguay. Muy buena información, Tauro. Sí. No, no. A mí me sorprendió lo de la imitación. No, vos sabés que en Uruguay... La llamada de Milet. En Uruguay hay mucho público, mucho público que ve intrusos y los mensajes eran que había fallado el sonido, de que el show no había sido del todo bueno, de que Polino había salvado el show. Polino salvó el show. Los bailarines, que Fátima habría gritado en el camarín, me están boicoteando, algo quieren hacer conmigo. El tema es que hubo un problema, y esto me lo confirma Fátima. Pobre Fátima. Porque hoy me llama por teléfono, yo le pregunto todo esto y me llama por teléfono. Ella está haciendo una escala en Houston, está llegando a Las Vegas. Y me cuenta de que... ¿Desde Houston te llamó? Me llamó desde Houston, por WhatsApp. Sí, porque we have a problem. Ahí. Lo que me contó es que en el número de Marilyn, ¿vieron que aquí tiene el micrófono de...? Sí, el pegado. El pegado. Porque no usa el de mano porque tiene que bailar y cantar. La vincha. Sí, la vincha o el... Tiene una marca, no la quiero decir. El tema es que usó ese micrófono, no andaba el micrófono, paró el show tres veces. Lo que cuenta Fátima, versión Fátima. Sí, sí. Que la gente la aplaudió porque la gente festejó ese momento que ella parara el show y demás. Y que ella tuvo que hacer tanto Marilyn como J-Lo con el micrófono de mano sin bailar. Y que después ella estaba con su secretaria, con Steffi, con Tauro, con Steffi y con otra chica más, que es la que la maquilla, que no recuerdo el nombre, pero que no estaba Marilyn. A mí me dice, yo sola no estaba, estaba con mi equipo. Pero bueno, esto es lo que dice Fátima frente a las acusaciones de Uruguay. Su equipo es Steffi y me parece, no sé... Tengo el nombre acá. La chica se llama Gliceria Ibarra. Gliceria, ella. Ella me la nombró Fátima. ¿Quién es Gliceria? Gliceria es la maquilladora y Estefanía Gurrieri es la otra chica. Claro, es su equipo. Pero ese... Pero acá está Ángel. No está más. Sí está. Bueno, pero no estaba en Uruguay con ella. Máquima me nombró a estas dos chicas. Fer Vázquez. Fer Vázquez. Está con Fer Vázquez viajando. Acá sacó una foto ella antes de viajar. No están viendo nada. Yo lo que te digo... ¿Ustedes vieron la foto de ella de Las Vegas? No, no la vi. Tiene la producción. Las entradas ahí... Ahí está, mirá acá. De una suerte de Marilyn, ¿no? Este... No, esta es Dolly Parton. Dolly Parton. Claro, mirá. Peluca rubia no veía. Es Dolly Parton. Dolly Parton. Claro, ella la viene preparando hace un montón. La mandé a la producción. Para hacer en Estados Unidos. Hay que atreverse, porque allá es una... Es como una Valeria Lima.